¿Qué es la violación a los derechos humanos? Es una violación a los derechos humanos y acá en esta conferencia estamos presentes, más allá de la dirección departamental, las referentes de vida libre de violencia, que en esta instancia son partícipes activas, no sólo en la difusión y la sensibilización de esta temática, sino que abordan el tema con quienes deben de ser los que más lo deben de poner en diálogo y que pueden también pensar y ser actores fundamentales en estas campañas, que son los adolescentes. Y por eso capaz que ven esta mesa como nutrida, nutrida no sólo de las referentes, sino de los adolescentes que están haciendo procesos de trabajo con las referentes en talleres. O sea, un día en que apuntamos a eso, a poner sobre la mesa, difundir la campaña para sensibilizar al mundo adulto y a aquellos operadores que puedan ser una posibilidad, una puerta de denunciar estos hechos cuando lo pueden ver, valorar como un hecho que es realmente lesivo para los derechos de los chiquilines. Y bueno, y cómo la sociedad puede acceder a visibilizar esto, conociendo la temática, viendo algunas cuestiones que a veces no las vemos. Entonces, bueno, le doy un poco la palabra a las compañeras, que son las que en realidad les van a aportar un poco lo que estamos haciendo y números que también en el departamento de Tacuarembó Sur. El Uruguay, el CONAPE, el Comité Nacional para la Erradicación, relevó este año 529 situaciones. Que esto, como decía Graciela, es una construcción social, es una problemática social. Tiene un subregistro, o sea, estos números quizás no son los reales porque es una problemática difícil de abordar, difícil de detectar. Entonces siempre hay un subregistro. En el caso de acá, porque están los grises, estuvimos trabajando con las adolescencias para que desde su visión, desde su voz, se pudiera trabajar esta situación y dar visibilidad. Aparte también, desde su concepción, cómo se trabaja esta situación y cuáles podrían ser las posibles respuestas. Antes de darle paso a los grises, hay una invitación que en el marco de este día también, el 14 se va a llevar a cabo en Paso de los Toros una jornada con eje de esta temática abierto hacia los técnicos y a la comunidad en general. Va a ser en Paso de los Toros, el jueves próximo, el jueves 14, a las 10 y media de la mañana en el Parador Municipal. Y bueno, doy paso a los grises ahora. Bueno, entendemos a la explotación sexual como una forma de violencia, maltrato o abuso de poder por parte de los adultos que la ejercen, que contemplan actividades ilegales que dañan a niños, niñas y adolescentes que son víctimas de las mismas. Muy buenos días. Nosotros como grupo buscamos pensar y desarrollar ideas y posibles soluciones a esta problemática que ahora mis compañeros van a desarrollar. Entre ellas pensamos en el aumento de más atención a la salud mental y no solo ejercer las labores de psicología en espacios públicos como lo son los hospitales, sino también en las escuelas y liceos para tener mayor atención a la juventud y que los escuchen. Y otro punto que pensamos fue aumentar las penas y condenas sobre la explotación sexual, que son creo que alrededor de dos a seis años. Campañas de disfunción reales que lleguen al mundo adulto y también la reparación económica de las víctimas. Educación sexual en centros educativos mayor promoción y prevención, que los adultos y adultas estén más atentos y atentas a las redes sociales y a la escucha de los y de las adolescentes. Queremos que esto sea un compromiso de todas y todos. Podemos denunciar esta y otras situaciones de violencia a niños, niñas y adolescentes llamando al 0800 5050 o por la página web de Línea Sur.